Estamos hablando creo que de treinta y nueve mil millones de pesos lo que están pidiendo. Ahora, sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial, pero a diferencia de las elecciones del dos mil veinticuatro, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas o ministros, ministras, no hay recurso público para las campañas, es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes, de volantes, pero no hay financiamiento público, no hay financiamiento a los candidatos, a los candidatos. Entonces, ¿por qué tanto recurso? Hoy vengo con una noticia que los va a dejar con el corazón lleno de emoción y la mente volando en posibilidades. Así es. El Buen Fin 2024 arranca hoy mismo. Y no solo eso, sino que nuestros queridos adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad pueden usar su tarjeta del bienestar para aprovechar los descuentos y hacer esas compras que tanto han estado esperando. Así que, prepárense porque les voy a contar todo, pero de verdad, todo, para que no se pierda ni una oportunidad de este mega evento. Imagínense esto, una semana llena de ofertas y promociones increíbles. Desde hoy, el Buen Fin está listo para que se lancen a las tiendas y encuentren eso que tanto han querido comprar, y con descuentazo incluido. Es el momento perfecto para adelantarse con los regalos navideños, comprar ese electrodoméstico que tanto hace falta en casa o darse un gustito que tanto se merecen. Nuestra presidenta Claudia Seinbaum lo dijo clarito en la mañanera. Este Buen Fin no solo es una oportunidad para reactivar la economía, sino también para darle un respiro a las familias mexicanas. Con la tarjeta del bienestar en mano, nuestros adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad tienen la chance de comprar con descuentos y promociones especiales sus regalos por adelantado para el mes de diciembre. Así que nada de esperar. Hoy mismo pueden empezar a buscar esas ofertas que les van a cambiar el día. El doctor Octavio de la Torre de Estefano, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, estuvo presente en la mañanera para darle fuerza a este anuncio. Habló con mucha emoción sobre cómo esta tradición, que nació hace 14 años, se ha convertido en una de las temporadas más esperadas del año. Del 15 al 18 de noviembre, cuatro días de locura donde miles de negocios en todo el país estarán ofreciendo descuentos que van desde el 10% hasta el 70%. ¿Quién se quiere perder esto? Nadie. Además, destacó algo muy importante. Apoyemos lo local. Este buen fin no solo se trata de comprar, sino de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, esas que son el alma de nuestra economía. Esas tienditas, fondas, talleres y mercados que trabajan día a día para sacar adelante a sus familias y que ahora nos necesitan más que nunca. Así que ya saben, antes de ir a las grandes cadenas, dense una vuelta por su comunidad y vean lo que tienen para ofrecer. Pero aquí viene lo bueno. Con su tarjeta del bienestar, pueden hacer compras sin problema en los establecimientos participantes. Es una gran oportunidad para nuestros adultos mayores de 65 años y más, nuestras madres trabajadoras y personas con discapacidad, de acceder a productos y servicios de calidad mientras aprovechan estos días de rebajas. ¿Se imaginan todo lo que pueden encontrar? Desde ropa, calzado y juguetes hasta electrodomésticos y electrónicos, todo a precios que no se ven en otro momento del año. Y por si fuera poco, el SAT también está haciendo su parte. Habrá un sorteo especial del buen fin para quienes realicen compras con tarjetas de crédito o débito en establecimientos registrados. Esto significa que, además de llevarse sus compras con descuento, tienen la posibilidad de ganarse un premio extra. Es como un doble golpe de suerte. Así que no duden en usar su tarjeta del bienestar para participar. Ahora, hablando de la tarjeta del bienestar, les recuerdo que es súper fácil de usar. Solo presentenla en los establecimientos participantes, elijan lo que quieren comprar y listo. Y lo mejor de todo es que pueden utilizarla para aprovechar las promociones y planificar sus compras de manera inteligente. ¿Quieren adelantar los regalos navideños? Este es el momento perfecto. Aprovechen las ofertas en juguetes, ropa de temporada, electrodomésticos y hasta decoraciones navideñas. Pero ojo, mis amigos, que también hay que ser conscientes con nuestras compras. Es muy importante no gastar más de lo que podemos permitirnos. Planeen bien qué es lo que realmente necesitan o desean comprar y hagan una lista para no dejarse llevar por el entusiasmo. Recuerden que lo importante es disfrutar de las ofertas sin comprometer la economía familiar. Y si tienen dudas sobre dónde encontrar las mejores promociones, no se preocupen. Pueden descargar la app del Buen Fin, donde encontrarán todas las ofertas disponibles en su localidad. Esta aplicación es gratuita y les permite ver qué negocios están participando, qué promociones tienen y hasta les muestra cómo llegar a ellos. Es una herramienta súper útil para que nadie se quede fuera de esta gran fiesta comercial. Por cierto, ¿sabían que este Buen Fin también tiene un impacto enorme en nuestra economía? Se espera una derrama económica de 165 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el año pasado. Esto significa más empleos, más oportunidades y más desarrollo para todos los mexicanos. Así que, al participar, no solo están comprando lo que necesitan, sino también apoyando a que nuestro país siga creciendo. Y para todos aquellos que tienen un negocio, todavía están a tiempo de inscribirse en la plataforma del Buen Fin. Es una oportunidad única para mostrar sus productos y servicios a un público enorme y aprovechar esta temporada para crecer y darse a conocer. Así que, si tienen una tiendita, un taller, una fonda o cualquier tipo de negocio, no lo piensen más y unanse a este movimiento. Quiero recordarles algo súper importante. Este Buen Fin no sería lo que es sin el esfuerzo y dedicación de millones de mexicanos. Desde los pequeños comerciantes que se levantan temprano para abrir sus negocios, hasta las familias que con mucho esfuerzo planean sus compras para aprovechar al máximo estas fechas. Todos somos parte de esta gran tradición que nos une como país y nos permite salir adelante juntos. Así que, ya lo saben, mi gente, el Buen Fin 2024 ya comenzó, y con su tarjeta del bienestar en mano, tienen la oportunidad de aprovechar al máximo estas ofertas y hacer compras inteligentes. No esperen más y láncense a las tiendas para descubrir todo lo que les espera. Y recuerden, lo más importante es apoyar lo local y consumir responsablemente. Pero espera, que aún hay más noticias buenas. Nuestra queridísima presidenta Claudia Seinbaum también habló sobre los pagos para nuestros adultos mayores y otros programas sociales. ¿Se acuerdan que les habíamos comentado sobre el calendario de pagos? Pues aquí les traemos los detalles. Es importante mencionar que los días sábados quedan eliminados. No se sabe exactamente por qué, pero lo importante es que tienen el pago seguro. Serán en total 27 días de pago. Así van los pagos. El día el viernes 15 de noviembre la letra M. Aquí es donde se atraviesa un puentesote de tres días, porque el sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de noviembre no hay pagos. El lunes es día festivo, el tercer lunes de noviembre, y por ello los bancos no trabajan. Así que los pagos se reanudan hasta el martes 19 de noviembre con la letra N, el miércoles 20 con la letra Ñ y O, el jueves 21 con las letras P y Q, el viernes 22 con la letra R. Nuevamente, el lunes 25 de noviembre se continúa con la letra R, el martes 26 con la letra S, el miércoles 27 con las letras T, U y V. Y finalmente, el jueves 28 de noviembre con las letras W, X, Y y Z. Recuerden que se está llevando a cabo el registro de mujeres bienestar de 60 a 64 años de edad. Es muy importante que aprovechen hasta el día 30 de noviembre para solicitar y realizar su incorporación. De esta forma, en enero les entregarán su tarjeta y el primer pago lo recibirán para el segundo bimestre del año 2024, que sería en el mes de marzo. Así que si conocen a alguna señora que cumpla con los requisitos, avísenle para que no se quede fuera. Además, estén pendientes en sus casitas, adultos mayores de 65 y más y personas con discapacidad, porque se está realizando la visita de salud casa por casa. Les están haciendo un cuestionario sobre su salud para que puedan recibir atención médica de manera gratuita. Y si es posible, también les van a llevar los medicamentos que necesitan. Esto iniciaría hasta febrero del 2025, pero por lo pronto están realizando censos en la mayor parte del país. Es una excelente iniciativa de nuestra presidenta Claudia Seinbaum, quien en campaña habló de programas nuevos y los está haciendo realidad. Otra cosa importante es que a algunos les está llegando pago doble. Esto es para aquellos que no cobraron en septiembre y octubre. Si no recibieron su pago en esos meses, es posible que ahora les esté llegando un pago de 12 mil pesos. Principalmente, los más afectados en el operativo pasado fueron las personas con discapacidad en algunos estados, que no habían recibido su depósito ni ninguna noticia. Pero ahora les está llegando ese pago pendiente que estaban esperando. Así que si tienen alguna duda, dejen sus comentarios y con gusto les responderemos. Y si apoyan el segundo piso de la cuarta transformación, suscríbanse al canal para que estén al tanto de todas las novedades. Volviendo al tema del Buen Fin, es una excelente oportunidad para aprovechar descuentos y promociones, pero también para apoyar a nuestros comerciantes locales. Recuerden que cada peso que gastamos en nuestra comunidad se queda ahí y ayuda a generar más empleos y desarrollo. Así que piénsenlo bien antes de irse a las grandes cadenas, y mejor compren en la tiendita de la esquina, en el mercado, en la panadería del barrio. Además, con la app del Buen Fin, podemos encontrar fácilmente las ofertas cercanas y planificar nuestras compras. Es una herramienta muy útil que nos ayudará a sacarle el máximo provecho a estos días. También es importante que hagamos un consumo responsable. No nos endeudemos de más ni gastemos en cosas que no necesitamos. Aprovechemos para comprar aquello que realmente nos hace falta o para adelantar los regalos de Navidad. Recuerden que lo importante es apoyar, pero también cuidar nuestra economía familiar. Y no olviden que, al usar pagos electrónicos, además de facilitar nuestras compras, podemos participar en el sorteo del Buen Fin y tener la posibilidad de ganar premios. Así que si tienen tarjetas de crédito o débito, úsenlas con confianza en los establecimientos participantes. Nuestra presidenta Claudia Seinbaum está comprometida con el bienestar de todos los mexicanos, y estas iniciativas son prueba de ello. No solo se están reforzando los programas sociales, sino que también se está apoyando al sector económico para que siga creciendo y generando oportunidades para todos. Es momento de unirnos como país y apoyarnos mutuamente. De reconocer el esfuerzo de esos millones de mexicanos que día a día se levantan temprano para trabajar y sacar adelante a sus familias. De valorar el trabajo de los pequeños comerciantes, artesanos, productores locales, que con sus manos y su dedicación nos ofrecen productos de calidad. Así que ya lo saben, del 15 al 18 de noviembre, todos al buen fin. Descarguen la app, planeen sus compras, apoyen lo local y disfruten de las ofertas. Y si tienen un negocio, aún están a tiempo de registrarse y sumarse a esta gran fiesta comercial. Escuchemos a nuestra querida presidenta Claudia. El INE ayer mandó una carta a la presidenta en el cual justificó y explicó los precios, los gastos, perdón, para las siguientes elecciones. Preguntarle si ya recibió la carta y también qué mensaje les envía. Muchísimas gracias. Pues el mensaje es que no es justificable el presupuesto que están enviando. Lo vuelvo a explicar. Es más presupuesto en el 2025 que el del 2024, lo que están pidiendo. Estamos hablando creo que de 39 mil millones de pesos, lo que están pidiendo. Ahora, sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial. Pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especiales por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas o ministros, ministras. No hay recurso público para las campañas. Es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes, de volantes. Pero no hay financiamiento público. No hay financiamiento a los candidatos, candidatas. Entonces, ¿por qué tanto recurso? Hemos dicho que es un año especial, porque el objetivo es disminuir el déficit del 2024. Y las elecciones se pueden hacer sin necesidad de tanto gasto. A la hora, hasta ahora en la mañana, todavía no tengo notificación. Gracias. Acá. Presidenta, buenos días. Gustavo García, de Comunicante MX. Somos un medio de Baja California y Alerta Multimedia. Presidenta, y aprovechando que está Pepe Merino, igual y tiene que ver con lo que nos acaba de explicar. Hay un caso muy sonado en las redes sociales de una doctora en Puebla, Marilyn Cout, que todos sabemos, Cofepris ya intervino, también las autoridades de Puebla ya clausuraron este consultorio. Sin embargo, llama la atención que así como ella, esta semana se han dado a conocer otros casos de médicos que probablemente su profesión no les acredita ser cirujanos. En Durango acaban de detener a una química y un enfermero que realizaban liposucciones. O algunos licenciados en estomatología, dentistas propiamente, que están realizando cirugía sin ser cirujanos maxilofaciales. Entonces, aquí la pregunta es si el gobierno federal, la agencia que dirige Pepe Merino, tienen proyectado que exista una plataforma donde los mexicanos, más allá de entrar al Registro Nacional de Profesiones, porque ahí podemos validar por cédula profesional que estudió, pero no podemos ver qué le da derecho a ese profesionista realizar ya propiamente la actividad profesional, que pudiéramos nosotros los mexicanos verificar con quién nos estamos atendiendo, quién es la persona que nos está recetando propiamente algún medicamento. Y obviamente este Registro Nacional de Profesiones, curiosamente, está en la SEP y no está en la Secretaría de Salud, específicamente el área médica. Entonces, esa sería la primera pregunta, Presidenta, si tiene algún proyecto para que nosotros podamos de alguna manera prevenir este caso tan sonado, que ya se están tomando acciones, pero al final del día fue mediático. Sí, podemos mejorar. ¿Por qué está en la SEP? Porque es la Secretaría de Educación quien da los títulos y las cédulas profesionales. Pero podemos trabajar con Secretaría de Salud también para que la gente conozca si realmente tiene la cédula profesional. Este es un caso de fraude, pero además vinculado con temas de salud, que es muy grave. Entonces, aparte de un tema administrativo, es un tema penal. Entonces, no puede una persona ofrecer servicios de salud, que es algo delicado, cuando no tiene la cédula profesional para ello. Entonces, sí es importante que el ciudadano se informe, pero también todas las denuncias que tenga que haber, porque puede ser muy grave. Además, en este caso, era medicamentos controlados. Entonces, imagínense. Es correcto. Como segunda pregunta, Presidenta, sé que esta semana usted le puso feliz esta ley de protección animal que se aprobó en las cámaras y sé que también hay un compromiso del gobierno federal para que los animales, las mascotas que existen en México, tengan este cuidado y protección. Con datos propiamente del Inegi, nos dice que 57 por ciento de los hogares mexicanos tienen mascotas y designan un promedio de su ingreso para el cuidado de estas mascotas. Pero específicamente cuando se enferman estas mascotas, se destinan entre 300, 800 pesos por consulta con un veterinario y podría ser más cuando se requieren análisis específicos. Le quiero preguntar, Presidenta, si hay planes también del gobierno federal para crear clínicas veterinarias para los mexicanos que no pueden pagar estas consultas que podrían, insisto, ser muy altas y que en muchas ocasiones se toma la decisión de dormir al animal o a la mascota porque no hay el recurso para salvar su vida. Sí, la mayoría de esta atribución se quedó en los estados. Hay una parte que corresponde en el IMSS-Bienestar a la federalización de los servicios de salud cuando se firma por convenio, pero la mayoría de esta atención a mascotas, animales, queda en las entidades de la República, incluso en municipios. Entonces, son parte de, inclusive cuando se haya firmado el IMSS-Bienestar, se queda esa atribución en los estados. Y ahí podemos colaborar y apoyarles para ver qué más se necesita. De acuerdo, Presidenta. Y finalmente, en Tijuana, el día de ayer, visitó la secretaria de Turismo, la licenciada Josefina Rodríguez, visitó Tijuana, junto con el alcalde Ismael Burgueño, recorrieron el renovado Centro Histórico de Tijuana, un centro histórico que tiene mucha historia, mucha cultura, una ruta gastronómica impresionante de las mejores de México, el Museo de la Lucha Libre, el Museo del Juguete. Sin embargo, Presidenta, creo que Tijuana merece una oportunidad por los mexicanos para que se impulse esta ciudad como un lugar de destino turístico. Usted ha estado varias veces en el último año, ha estado varias veces en Tijuana. Y justamente le quiero preguntar, Presidenta, si usted recomendaría a los mexicanos que le den esa oportunidad a Tijuana para estos recorridos turísticos que se planean en familia, que se planean en viajes y cuál es su lugar favorito ahí de Tijuana. Gracias, Presidenta. Tijuana es una ciudad muy especial porque es crisol del país. Así como la Ciudad de México se hizo con migración de muchísimos lugares, hoy el principal crecimiento de la ciudad no es por migración, sino el propio crecimiento poblacional, aunque es muy poco de la Ciudad de México, de quien nació en la Ciudad de México. Pero en la capital es un crisol cultural de todo el país. Y Tijuana tiene esta característica porque llegaron muchos oaxaqueños o oaxaqueñas, hay una comunidad ahí muy importante y entonces conservan su cultura, pero al mismo tiempo hay un sincretismo con otras culturas y llegan muchos mexicanos y mexicanas de distintos lugares del país. Y esto ha hecho de esta ciudad un lugar muy rico en cultura. Mucha gente llega ahí para buscar pasar la frontera, pero muchos se quedan en Tijuana. Entonces, estamos trabajando con la gobernadora, con Marina del Pilar, para mejorar algunos servicios públicos importantes. Por ejemplo, agua potable. Hay un plan de una planta desaladora en Rosarito que permita también suministrar agua a Tijuana, pero Tijuana por sí misma pues tiene una riqueza cultural enorme. Entonces, pues claro que recomiendo ir a cualquier lugar del país y en particular a Tijuana. No, hombre, banda, esto está que arde. Resulta que el gobierno trae entre manos algo que a más de uno lo dejó helado. Así es, porque el rumor ese de que iban a cancelar y corregir pensiones, pues, es cierto, sí, como lo oyen. Esto no es chisme de pasillo, es algo oficial, publicado en la página del gobierno de México y además ya salió hasta en el diario oficial de la federación. ¿Cómo ven? El tema está más caliente que el sol de mediodía y les voy a contar todo con lujo de detalle para que nadie se quede con dudas. Primero lo primero, ¿a quiénes afecta esto? Pues a esos derechohabientes que, digamos, tenían una pensión inflada. Ajá, ya saben, esos montos jugosos que, según el gobierno, se lograron con movidas que no estaban del todo legales. Pero antes de que cunde el pánico, hay que aclarar que no todas las pensiones están en riesgo. Las del IMSS y las del programa Bienestar están a salvo. Así que si eres parte de esos grupos, respira tranquilo. Pero si eres del Issste y tu pensión anda arriba de los 32,500 pesos, aguas. Porque ahí sí la cosa se pone fea. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, según Marty Batres, el nuevo director del Issste, la idea es corregir excesos e injusticias. O sea, según ellos, en el pasado hubo funcionarios que hicieron sus tranzas para inflar las pensiones, y eso estaba drenando el fondo. Así que ahora se pusieron las pilas para revisar y, en su caso, cancelar o modificar esas pensiones que no cumplen con lo que establece la ley. Tremendo. El chisme se puso bueno en la mañanera cuando alguien preguntó si esto era cierto. Y, aunque trataron de minimizarlo, aquí estamos viendo los documentos oficiales. No hay vuelta de hoja. Ya está publicado que van a empezar con estas revisiones. Así que si alguien ganaba esos montos estratosféricos, va a tener que prepararse para un ajuste. ¿Y saben qué es lo peor? Que no solo es una cuestión de montos. Si detectan documentos falsos o movidas turbias, podrían incluso denunciar a los responsables ante el ministerio público. Así como lo leen. Ahora, no es para todos, pero a los que les toca, esto sí que les va a pegar. Imagínense, después de años de recibir una buena lana, que de repente te digan, Oye, ¿qué crees? Te pasaste del límite permitido, y ahora te toca ajuste o de plano cancelación. Es como para quedarse con el ojo cuadrado, ¿no? Y ojo, porque esto no es algo que se decida al azar. Van a revisar documentos, justificaciones, y si algo no cuadra, ¡pum! Ahí está el tijeretazo. Pero, ¿por qué ahora? Pues parece que este gobierno está decidido a meter mano, en todo lo que considere que está mal. Y sí, mucha gente está de acuerdo, pero también hay quienes están que trinan de coraje. ¿Por qué? A ver, si ya te dieron una pensión, ¿por qué quitártela ahora? Claro, si hubo tranza, se entiende, pero si todo estaba en regla, ¿qué culpa tienen? Eso sí, no todo es malo. Mientras unos están preocupados, otros ya están celebrando porque empezó la entrega de aguinaldos. Sí, señores, la primera parte llega en noviembre, y la segunda en enero. Así que al menos hay algo de luz en medio de esta tormenta. Pero, volviendo al tema principal, el gobierno asegura que esto es para bien. Que si no se hace esta limpieza, el sistema colapsa, y entonces sí, nadie recibiría nada. ¿Será? Lo que sí es un hecho, es que la polémica está servida. Hay quienes dicen que es justo y necesario, y otros que creen que esto es una cacería de brujas. ¿Tú qué opinas? Porque aquí es donde entra lo bueno. Este tipo de decisiones no se toman a la ligera, pero el impacto es real. Miles de personas están en riesgo de perder su pensión, y aunque digan que es por justicia, el golpe para muchos será brutal. Y miren, no es por meter más leña al fuego, pero esto también deja una gran lección. Hay que estar bien al tiro con los trámites, con los documentos, y con todo lo que tenga que ver con las pensiones. Porque, la neta, si no estás bien parado, te puede caer el chahuistle. Así que si conoces a alguien que esté en esta situación, pásale el dato. Que revise sus papeles, que se asesore, y que se prepare, porque esto va en serio. Al final del día, lo importante es que todos estemos informados. Esto no es un tema menor, y aunque no nos guste, hay que estar atentos. Porque, banda, el que no escucha consejo no llega viejo, y en este caso, más vale prevenir que lamentar. Así que ahí está la información. Compártanla, comentenla, y sobre todo, estén al pendiente de lo que venga. Porque si algo nos queda claro, es que este gobierno no se anda con rodeos. Pero, vamos a profundizar en este tema que está dando mucho de que hablar en todo el país. La noticia sobre la cancelación y corrección de pensiones ha generado un alboroto considerable entre los beneficiarios y la sociedad en general. Para entender mejor lo que está sucediendo, es fundamental analizar los antecedentes, las razones detrás de esta medida, los posibles impactos y las reacciones que ha provocado. Antecedentes de las pensiones en México. Las pensiones en México han sido un tema de gran relevancia y debate durante muchos años. El sistema de pensiones, administrado por instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo la sostenibilidad financiera, la corrupción y la administración eficiente de los fondos. Históricamente, ha habido casos donde se han detectado irregularidades en la asignación y distribución de pensiones. Estos casos han involucrado desde pagos indebidos hasta la inclusión de personas que no cumplen con los requisitos para recibir una pensión. Estas situaciones han afectado la viabilidad del sistema y han generado desconfianza entre los beneficiarios y la población en general. Razones detrás de la medida. El director del ISTE, Martí Batres, ha explicado que la medida de cancelar y corregir pensiones infladas tiene como objetivo principal corregir excesos e injusticias que han ocurrido en el pasado. Según él, en el pasado, algunos funcionarios aprovecharon sus posiciones para inflar las pensiones de ciertos beneficiarios de manera ilegal, lo que resultó en un drenaje significativo de los fondos destinados a las pensiones. Esta situación no solo afecta la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que también crea una inequidad entre los beneficiarios legítimos y aquellos que han recibido beneficios indebidos. Al corregir estas irregularidades, el gobierno busca asegurar que los recursos se distribuyan de manera justa y equitativa, garantizando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan y cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Impacto de la medida. La medida de cancelar y corregir pensiones infladas tendrá un impacto directo en los beneficiarios afectados. Aquellos que estaban recibiendo montos superiores a los $32,500 pesos al mes deberán enfrentar una revisión exhaustiva de sus beneficios. Si se determina que han recibido una pensión inflada de manera indebida, podrían ver una reducción en el monto de su pensión o incluso la cancelación total de la misma. Este tipo de medidas, aunque necesarias para la integridad del sistema, pueden generar preocupación y estrés entre los beneficiarios afectados. La incertidumbre sobre el resultado de las revisiones y la posibilidad de perder una fuente importante de ingresos pueden tener repercusiones significativas en la calidad de vida de estas personas. Reacciones de la sociedad. Como era de esperar, la medida ha generado una amplia gama de reacciones en la sociedad. Por un lado, hay quienes apoyan la decisión del gobierno, considerándola una acción necesaria para combatir la corrupción y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Estos defensores argumentan que, a largo plazo, estas acciones fortalecerán el sistema y asegurarán que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan. Por otro lado, hay quienes critican la medida, calificándola como una cacería de brujas que afecta injustamente a personas que han recibido sus pensiones de manera legítima. Estos críticos argumentan que la medida podría ser utilizada como una herramienta política para ganar popularidad a corto plazo, sin considerar plenamente las consecuencias a largo plazo para los beneficiarios afectados. Proceso de revisión y transparencia. El proceso de revisión de las pensiones infladas está diseñado para ser exhaustivo y transparente. El Issste llevará a cabo una revisión detallada de los documentos y justificantes presentados por los beneficiarios para determinar la legitimidad de los montos recibidos. En caso de encontrar irregularidades, se procederá a la corrección correspondiente. Además, el gobierno ha enfatizado la importancia de la transparencia en este proceso. Todos los pasos a seguir serán públicos y se proporcionará a los beneficiarios la oportunidad de apelar las decisiones si consideran que han sido afectadas injustamente. Este enfoque busca equilibrar la necesidad de corregir las irregularidades con el respeto a los derechos de los beneficiarios legítimos. Medidas de apoyo para los beneficiarios afectados. Reconociendo el impacto que esta medida puede tener en los beneficiarios afectados, el gobierno ha anunciado la implementación de medidas de apoyo para facilitar la transición. Estas medidas incluyen asesoría legal y financiera para aquellos que puedan enfrentar reducciones en sus pensiones. Además, se están estableciendo líneas de atención y asistencia para resolver dudas y proporcionar información clara y precisa sobre el proceso de revisión. Es crucial que los beneficiarios afectados aprovechen estos recursos para asegurarse de que sus derechos sean respetados y de que reciban el apoyo necesario durante este periodo de transición. La colaboración entre el gobierno y los beneficiarios es fundamental para garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera justa y eficiente. Repercusiones económicas y sociales. La medida de cancelar y corregir pensiones infladas no solo tiene implicaciones para los beneficiarios individuales, sino que también puede tener repercusiones más amplias en la economía y en la cohesión social. La reducción de los montos de pensiones podría afectar el poder adquisitivo de los beneficiarios, lo que a su vez podría tener un impacto en el consumo y en la economía local. Desde una perspectiva social, es posible que esta medida genere tensiones entre los beneficiarios afectados y aquellos que no se ven directamente afectados. La percepción de injusticia o de falta de equidad en el proceso podría erosionar la confianza en las instituciones gubernamentales y en el sistema de pensiones en general. Importancia de la educación y la información. Ante esta situación, es fundamental que se realicen esfuerzos significativos para educar e informar a los beneficiarios sobre sus derechos y sobre el proceso de revisión. La desinformación y los rumores pueden exacerbar las tensiones y generar confusión entre los afectados. Programas de educación y campañas informativas deben ser implementados para asegurar que todos los beneficiarios entiendan claramente el proceso, las razones detrás de la medida y las opciones disponibles para apelar o recibir apoyo en caso de ser necesario. La transparencia y la comunicación efectiva son clave para minimizar el impacto negativo y para mantener la confianza en el sistema de pensiones. Lecciones aprendidas y futuro del sistema de pensiones. Esta situación ofrece varias lecciones importantes para el futuro del sistema de pensiones en México. En primer lugar, resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control para prevenir la corrupción y las irregularidades en la asignación de pensiones. La implementación de tecnologías avanzadas y sistemas de auditoría más robustos podría ayudar a identificar y corregir irregularidades de manera más eficiente. En segundo lugar, subraya la importancia de la transparencia y la comunicación en la gestión de los sistemas de pensiones. Mantener informados a los beneficiarios y proporcionarles acceso a información clara y precisa puede ayudar a construir y mantener la confianza en el sistema. Finalmente, esta situación destaca la necesidad de un enfoque equilibrado que combine la corrección de irregularidades con la protección de los derechos de los beneficiarios legítimos. Las medidas deben ser justas y equitativas, asegurando que aquellos que han recibido pensiones de manera legítima no se vean perjudicados por las acciones destinadas a corregir las irregularidades. Conclusión. En resumen, la medida del gobierno de cancelar y corregir pensiones infladas es una acción significativa que busca abordar las irregularidades y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en México. Aunque esta medida es necesaria para corregir injusticias pasadas y prevenir el drenaje de los fondos de pensiones, también presenta desafíos y preocupaciones para los beneficiarios afectados. Es esencial que el proceso de revisión se lleve a cabo de manera transparente y justa, proporcionando a los beneficiarios la información y el apoyo necesarios para enfrentar cualquier ajuste en sus pensiones. Además, se deben implementar medidas preventivas para fortalecer el sistema y evitar futuras irregularidades. La reacción de la sociedad a esta medida refleja la complejidad del tema de las pensiones y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la integridad del sistema y la protección de los derechos de los beneficiarios. A medida que se desarrolla esta situación, es crucial que todos los involucrados trabajen juntos para asegurar que las pensiones en México sean justas, sostenibles y accesibles para quienes realmente las necesitan. Finalmente, esta situación sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia constante y la responsabilidad en la administración de los sistemas de pensiones. Solo a través de esfuerzos continuos y colaborativos se puede garantizar que estos sistemas cumplan su propósito de proporcionar seguridad y dignidad a los adultos mayores en México. Así que, banda, manténganse informados, apoyen a nuestros mayores y exijan transparencia y justicia en todo momento. Porque al final del día, todos merecemos un sistema de pensiones que funcione de manera justa y equitativa para todos.